¿Cuál es mi estrategia para un abdomen definido completamente? Bueno, por un lado, obviamente, una alimentación enfocada en mantenimiento o déficit, pero a la hora de diseñar mis entrenamientos, yo procuro aplicar siempre esta estrategia. Uno, trabajar con elevaciones de piernas, esos son como los primeros ejercicios que trato de implementar, puesto que son los más difíciles, las piernas son pesadas y ahí, por lo menos, cubro abdomen bajo. Rotaciones de cadera, siempre tienen que incluir rotaciones de cadera para cubrir oblicuo, parte baja. Los oblicuos son toda esta parte lateral, pero con las rotaciones de cadera cubrimos la parte baja del oblicuo. Ya si una persona tiene ciertos músculos muy desarrollados y quiere bajarle un poquito, como a la frecuencia, está bien, pero es importante no abandonarlos siempre. De vez en cuando sí darle un poquito de enfoque a esas zonas y otras veces minimizar. Luego, todo lo que ya son elevaciones de hombros, porque con las elevaciones de hombros vamos a fortalecer abdomen medio y abdomen alto. Y también incluir rotaciones de tronco, porque a diferencia de rotación de cadera, estamos trabajando aquí la parte alta del oblicuo y cerratos. Y que no nos falte jamás la parte del cuadro lumbar. Yo digo, la zona parte baja de la espalda son como los abdominales de la espalda. Obviamente no son abdominales, pero los debemos tratar como si fueran los abdominales de la espalda. No nos pueden faltar por nada del mundo. No solo porque nos va a ayudar a movilizar esa grasita que se acumula en esta zona, sino también para bienestar. Uno utiliza el core para todo y en el core está incluido la espalda baja. Y es una zona muy propensa a lesiones cuando no la tenemos fortalecida. Para realizar sentadillas, para realizar pesos muertos, para simplemente pararme de la cama, agacharme, cargar una caja pesada. Entonces, que no nos falte jamás trabajar la espalda baja. Si aplicamos estas estrategias, vamos a garantizar un entrenamiento de abdomen campeón.